Sí tenemos, por eso es que estamos ahorita hablando de 40 lotes que añadimos a los 60 ya existentes. Y si es necesario, en base a los expedientes que el INMUGER nos presente, dar más oferta, la vamos a dar sentido. Señor, pero es un poquito más preciso, ¿dónde están esos lotes? ¿En qué municipios por lo menos? Y si pudiera ser un poco más exacto, ¿en cuántos lotes han logrado recuperar y que a lo mejor los comienzos estaban ahí abandonados o otros estaban ahí muy invadidos? ¿Se nos puede dar cifras en concreto? Mira, básicamente no te puedo dar cifras exactas, pero sí puedo manejar una cifra aproximada sin temor a caer en un error grave. Ahora, a nivel de lotes, cuanto menos, así que hemos recuperado mil lotes en todo el estado. O sea, hemos registrado mil lotes que estaban perdidos. Es más, hasta los mismos compañeros desarrolladores nos decían, oye, llevo años diciéndoles que vengan por las donaciones. Llevamos años diciéndoles que aquí ahí están los lotes y no vienen, fíjate, a ese nivel. Ahora, de los lotes para las mujeres, la tierra anaranjada, 60 están en San Quintín, de estos que estamos destinando. Están en la colonia Praderas, en Praderas de San Quintín. Ahí están los 60 y ya están los expedientes. Vamos a entregar 40 más. Yo calculo que corresponderían 20 zona costa, 20 mexicanos. Sería más o menos la relación. No te puedo decir exactamente en dónde porque lo estoy anunciando ahorita apenas. Ya, este, voy a estar con el equipo de trabajo y ya diremos en qué áreas de la ciudad podemos darlo. Pero hay que recordar, somos vivienda popular. Trabajamos para gente de 3 a la de 1.000. Para que luego no me digan, oye, es que el lotes con poquito lejos. O sea, es que ese sería el nivel económico, el alcance, exactamente. De estos lotes, ok, ya tiene usted esta disponibilidad de 100, pero existe un número, una cifra de la demanda que pudiese existir de mujeres violentadas aspirantes a un lote de esta naturaleza. Pues la compañera nos tendría una aproximación. Todavía no podría tener una cifra. ¡Gracias!